Vamos a ver, voy a montar esta mesita. Vamos a montarla, pero antes necesito algunas herramientas, en concreto. Un destornillador, martillo, no, no me hace falta un martillo. Alicates, no, tampoco me hacen falta. ¡Una linterna! Bueno, esto puede que me haga falta. Bueno, quién sabe. Una llave inglesa, no, tampoco me hace falta una llave inglesa. Brocas, un tres en uno. Hacía tiempo que no veía un tres en uno. Necesito un destornillador, porque para montar esta mesa, me hace falta un destornillador. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, voy a explicar una cosa que me habíais pedido mucho, pero es que yo la había olvidado. Y el otro día, una de mis estudiantes, me envió un email, preguntándome otra cosa, y al final, me ponía en el email, ponía esta chica. Posdata, PS. Asimismo, tendría una sugerencia para un vídeo tuyo, que me encantan, y no he visto otros que me resultaran mejores. Además, vas aún mejorándolos. Bueno, muchas gracias Evita, muchas gracias. Aquí viene su sugerencia. El verbo prestar y dejar prestado. Personalmente, tengo un lío acerca de estos verbos. Bien, pues Evita se hace un lío con estos dos verbos, con prestar y pedir prestado. Tengo que decir una cosa de este email, y es que Evita puso en el email, PS. Y yo siempre había pensado que se ponía PD, posdata. Pero es que, por lo visto, también está admitido escribir PS. De hecho, la RAE dice que se emplean de manera equivalente como texto tras una carta concluida. O sea, que podemos escribir, cuando nos despedimos en una carta, podemos escribir tanto PD, p.d. como p.s. PD significa posdata, y PS significaría post scriptum. Yo no lo sabía, y por eso os lo estoy diciendo ahora, porque yo pensaba que se escribía PD, pero no lo sabía. Pero bueno, como decimos en España, nunca te acostarás sin saber una cosa más, o sin saber algo nuevo. Y hoy, pues he aprendido que también se puede escribir p.s. Como un posdata. Oye, mira. Bien, bueno, pues ya no me entretengo más, ya no te doy más la lata. Empezamos con el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues estoy montando una mesa, una mesita para el cuarto, y me falta una herramienta. Bueno, me faltan varias, pero en concreto, me falta una herramienta que no tengo, y necesito que alguien me deje prestada esta herramienta. Yo normalmente suelo tener de todo, y cuando me falta algo, pues se lo pido prestado a mi padre. Mi padre es una persona que siempre me presta todo. ¡Me prestó este martillo hace ya dos años! ¡Qué inocente! Cuando alguien te presta algo, tienes que devolvérselo. No hagáis como yo con este martillo. Este martillo me lo prestó mi padre hace ya un par de años, cuando me mudé a la otra casa en la que vivía con mi amigo, y me lo prestó, porque yo no tenía, y en ese momento, pues no quería comprarlo, y le dije, oye, ¿me dejas el martillo un par de días para montar un par de muebles en la casa? Y él me dijo, claro que sí, yo te lo presto. Y yo dije, vale. Bueno, pues él me lo prestó, y sinceramente me lo he quedado. Ya es mío, este martillo ya es mío, ya me pertenece. Cuando alguien te deja algo prestado, no debes quedártelo, ¿vale? Hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Se lo tienes que devolver a esta persona. Pero bueno, yo me lo quedé, porque es mi padre, él me quiere mucho, y yo quiero mucho a este martillo. Pero bueno, otras veces son mis amigos los que me piden a mí que les preste herramientas. Y yo, sinceramente, no presto herramientas. No me gusta dejar prestadas mis herramientas. ¿Por qué? Porque después no me las devuelven. Son como yo. Esto suena un poco hipócrita, ¿eh? No presto mis herramientas porque no me las devuelven, pero después mi padre me presta a mí su martillo y no se lo devuelvo. Vicente, eres una hipócrita. Bueno, da igual, da igual, olvidemos todo eso. ¿Vale? Es un simple martillo. Bien, bueno, pues normalmente, como te he dicho, a mí no me gusta prestar las herramientas. ¿Por qué? Porque las herramientas son algo que después la gente no te las devuelve. Y por eso a mí no me gusta dejar prestadas mis herramientas. Las herramientas no se prestan. Así que si algún día te llama algún amigo o te llama alguna amiga y te pregunta, oye, ¿me puedes prestar un destornillador? Que por cierto, necesito un destornillador. A ver si algún amigo mío me presta un destornillador. Si algún amigo o alguna amiga te pide prestado una herramienta, dile que tú no prestas herramientas. No prestas. No prestas herramientas. Otra cosa que no debes dejar prestada. Nunca es el dinero. Nunca dejes dinero prestado. ¿Por qué? Porque puede haber un riesgo de que no te lo devuelvan. Bueno, a no ser de que tengas mucha confianza con la otra persona. En ese caso, pues si quieres, puedes dejarle prestado algo de dinero. Pero normalmente el dinero no se deja prestado. A mí no me gusta prestar dinero. Y tampoco me gusta pedir dinero prestado. No me gusta pedir dinero prestado. Y tampoco me gusta prestarlo. Pero bueno, si algún día algún familiar o algún amigo me pide prestado un poco de dinero, o me pide dinero, bueno, a lo mejor podría hacer una excepción. Claro que sí, hombre. Podría hacer una excepción. Pero no me vayáis a pedir dinero prestado, por favor. ¡Ey! Acabo de recordar que ya sé quién me puede prestar un destornillador. Ya sé quién puede prestármelo. ¡Ah, ya! Estoy seguro de que esta chica, ella me va a dejar prestado el destornillador seguro. Si tiene uno, me lo va a dejar prestado. ¡Ay, no tengo su número aquí! Vale, vamos a hacer una cosa. No tengo el número de esta chica, es una amiga mía, y estoy seguro de que ella me va a prestar un destornillador si tiene, siempre y cuando tenga. Estoy seguro de que ella me lo va a prestar. Pero tengo que ir para la oficina, porque aquí no tengo el número de teléfono. ¡Ay, qué cabeza! Bueno, chicos, voy a ir a la oficina, y voy a llamar a mi amiga, a ver si ella me deja prestado un destornillador para montar la mesa. ¿Me acompañáis? ¡Vamos! Yo recuerdo que tenía su número por aquí. Es que lo apunté en un post-it, pero no sé dónde está. ¡Ay! ¡Ah, mira! Aquí está. Aquí está, Elena. Mmm, vale. Tengo que apuntar el número en el móvil. A ver si me lo coge... ¿Sí? ¿Elena? Sí, soy yo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, tía, aquí estoy. Oye, mira, es que estoy montando un mueble en mi casa y me hace falta un destornillador. Cosas de la vida. ¿Tú tendrías uno para prestarme? Sí, claro, yo tengo uno. ¿De estrella? ¿Podrías prestármelo? Sí. Sí, sí, de estrella. Vale, perfecto. Sí, sí, te lo presto. Vale, perfecto. Oye, ¿y... te podría pedir un favor? Bueno, depende de cuál. Uno muy sencillo. ¿Podrías dejarme prestados unos 50 euros? Es para comprar más herramientas. Es que estoy a dos velas. Sí, claro, no te preocupes. Pero yo te lo cobro luego con intereses, ¿no? Un 2%. Soy mucho más barata que un banco. Vale, vale, sí, vale. ¿Me lo pasas por Bizum? ¿Ya te lo devolveré yo más adelante? Claro, claro, no te preocupes. Vale, vale. Oye, por cierto, ¿sabes de dónde viene la expresión estar a dos velas? Pues la verdad es que he buscado información sobre eso varias veces y hay muchísimas teorías. A mí la que más me gusta es una que dice que viene del casino, de los juegos del casino, en la que la banca tiene una vela a cada lado de su mesa, entonces normalmente la banca está llena de fichas hasta arriba. Y si no tiene dinero, si no tiene fichas, se ven las dos velas. Entonces, si dices, estoy a dos velas, es que no tienes ninguna ficha, es decir, no tienes dinero. Pero es una teoría, ¿eh? Ya, pues así estoy yo últimamente con todas las cosas de la casa y todo. Estoy a dos velas. Bueno, Vicente, ya sabes que yo te puedo dejar al 1%, ¿vale? Si quieres. Venga, muchas gracias. Me parece bien. Nada, un placer. Para eso estamos. Pues muchas gracias, Elena. Ya, espero el Bizum, ¿vale? Vale, perfecto. Venga. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao. 50 euros, pobrecito. Bien. ¿Has entendido un poco cómo funcionan estos verbos? Yo, por ejemplo, le he dicho a Elena. Oye, ¿me prestas un destornillador? Pero perfectamente podría haberle dicho Elena, ¿me dejas prestado un destornillador? Y después, he sido un poco cara dura. ¿Le he pedido prestados 50 euros? O le he pedido que me preste 50 euros. En realidad, podemos utilizar las dos formas. Oye, préstame 50 euros o déjame prestar dos 50 euros. Por cierto, si algún día alguien os pide prestada la tarjeta de crédito, no lo hagáis. Y tampoco le deis el número. Créedme, no se lo deis. Bien, y una vez que sabemos esto, por un lado, tenemos pedir prestado, prestada o prestados o prestadas, y dejar prestado, prestada o prestadas algo. Entonces, yo le he pedido a Elena prestado un destornillador. Y ella me va a dejar prestado un destornillador. Yo se lo pido y ella me lo deja. Bien, bueno, ¿has entendido un poco mejor la diferencia entre estos verbos? Que en realidad no hay tanta diferencia, son prácticamente lo mismo. Puedes utilizar una forma, o puedes utilizar otra forma. Puedes pedir prestado un destornillador, o puedes pedir que te presten un destornillador. Como tú quieras. Bien, para asegurarme de que has entendido esta explicación, como has podido ver al principio del vídeo, he sacado de la caja de herramientas un montón de herramientas que no voy a utilizar. Así que, si quieres pedirme alguna herramienta prestada, déjamelo en los comentarios y te contestaré. Bien, y por último, dar las gracias a Elena del canal Linguriosa por colaborar en este vídeo. Muchas gracias, Elena. Elena tiene un canal que se llama Linguriosa, donde enseña curiosidades del español. Y sinceramente, es un canal que yo sigo, que yo veo, y lo veo también, porque aprendo un montón de cosas. De hecho, recientemente subió un vídeo, que te recomiendo que le eches un vistazo, es éste, donde explica cómo han cambiado los géneros de las palabras con el paso de los años. Te dejo su vídeo justo por aquí arriba, y también en la descripción te voy a dejar el vídeo y el canal de Elena. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido un poquito. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado lo que he explicado, y tienes alguna sugerencia para próximos vídeos, no olvides dejarme en los comentarios, porque siempre, como puedes ver, tomo nota de todo lo que me decís en los comentarios. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! Mira, ya me han llegado los 50 euros de Elena. ¿Me va a cobrar el 1% de interés?